Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Sí, hoy es viernes, no tendría que haber vídeo, pero es que en el mes de diciembre vamos a tener vídeo extra los viernes. Van a ser tres en total y van a ser tres looks de maquillaje que os voy a proponer. El primero de ellos, como podéis ver, es este y está lleno de glitter, es el centro de atención de todas las miradas y por supuesto me he querido centrar en productos low cost, incluyendo la protagonista principal de este look de maquillaje que es esta paleta de glitters que tengo aquí y es de la marca Technic Cosmetics. Así que ya sabéis, si tenéis esta paleta o una parecida, no os perdáis el vídeo porque os voy a enseñar cómo poner estas sombras y triunfar estas navidades. Lo primero de todo, diademita para retirar todo el pelo de la cara y tenerla despejada. Y por supuesto, aplico bálsamo labial para hidratarlos, ya que voy a utilizar un labial mate líquido. Así evitaremos que se seque y podamos lucir unos labios más perfectos. Prepara el rostro con un primer, éster de W7 para hidratar e iluminar la piel. Es muy lejero y se absorbe enseguidas. Últimamente tengo la zona del contorno muy reseca y para ello utilizo el Hidrastic de Kiko Milano. Contiene agua glacial y permitirá, además de hidratar, bajar la inflamación de bolsas acumuladas en las ojeras. Empezaré por los ojos, ya que al utilizar glitter evitaré que caiga el rostro y me sea más fácil retirar el exceso de pigmento. Como base, aplico una sombra en crema de Wet n' Wild en un tono piel. Y después defino el arco de la ceja para darle más luz con el mismo corrector que utilizaré para camuflar ojeras. La paleta de ojos que voy a utilizar es de Make a Revolution, la Iconic Fever. Es una paleta de colores tierra y neutrales que funciona bastante bien en cuanto a pigmentación y difuminar las sombras. Comienza con el tono más claro para crear una base en el párpado y dar luz en la parte inferior del arco de la ceja. Después empiezo a definir la estructura de la cuenca con un tono piel. La aplico con una brocha de difuminar grande y la rasgo al final del ojo degradando el color. Después con una sombra más oscura de la misma gama de color comienzo a dar la intensidad y a marcar de forma más dura la transición. Para ello me ayudo de un pincel de difuminar más pequeño y la voy concentrando con movimientos en arco y circulares para integrarla con la sombra anterior. Ahora aplico en la zona del párpado fijo una sombra neutra que me servirá de base para darle intensidad a los glitters. Toca el turno al brilli brilli y para ello me ayudo de un pegamento especial para glitters. Este es de Primar pero encontraréis varias opciones en otras marcas low cost. Lo aplico justo donde quiero aplicar el glitter. Me ayudo del dedo para controlar la cantidad justa que quiero poner y espero a que la fórmula se asiente hasta que esté pegajosa. Es el momento de aplicar el glitter y para ello me ayudo de una brocha de silicona. Para mí es la mejor opción para evitar que se desparrame el glitter y podamos aplicar una mayor concentración de color. Me gusta ir aplicándolo poco a poco en capas finas para no engrosar el párpado y evitar que se cuarte. Una vez aplicado comienza a trabajar la parte exterior del ojo con una sombra marrón chocolate para darle profundidad a la mirada. Y lo extiendo hasta el primer tercio de la cuenca para resaltar la sombra glitter dorada y darle mayor protagonismo. Y ahora con una brocha limpia difumino bordes para limpiar la zona y rasgar el ojo hacia el exterior. Para enmarcar aún más la mirada, eyeliner. Este es de Essence y me gusta por la intensidad que tiene y su fácil aplicación. Lo trabajo desde la esquina exterior hasta la esquina interior del ojo, siendo aquí más precisa y bordeando la línea superior del agua. Rematamos con una máscara de pestañas. Esta es de Kiko Milano que me va a proporcionar volumen, definición e intensidad. Música Aplico con una brocha tupida y la trabajo a toques por todo el rostro incidiendo en las partes donde quiero mayor cobertura. Música Música Como correctores utilizo dos, uno para iluminar y otro para neutralizar. El más claro lo aplico justo en la parte más cerca del laglimal para proporcionar luz e intensidad. Y lo difumino a toques hasta integrarlo con la piel. Música 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 Remato los ojos pintando la línea inferior de agua con un marrón chocolate y aplico los mismos tonos en el párpado inferior que he aplicado en la zona de transición. Música Música Como queremos un maquillaje de larga duración aplicaré productos en crema y en polvo. De iluminador, uno que me está gustando mucho es de Kiko Milano y destaca por tener una base totalmente transparente. Es un iluminador muy natural ya que no busco luz en exceso para darle protagonismo a los ojos. Música 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 Contorneo ligeramente el pómulo con mi querido stick de vela. Música 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 Y de colorete algo muy sutil y natural. Este es el Velvet Touch en el tono 8 de Kiko Milano. Música Música Sello la zona central del rostro con los Perfecting Powder de Revolution Pro. Son en el tono Ivory, no dejan nada de color, más bien iluminan y alisan la zona. Música Y ahora sellamos los productos en crema con polvo. Paleta Sculpt and Glow de Revolution para broncear e iluminar los pómulos y las partes altas donde quiero luz. Música Y colorete Slick es un tono marrón rojizo con destellos dorados precioso que lo aplico de forma muy sutil en los pómulos. Música Para las cejas mi querido lápiz de Better en el tono Dark Brown y Brow Precise de Maybelline para fijarlas. Aporta color y fibras para dar volumen. Música Terminamos el maquillaje con un labial. Este es de NYX y es de acabado metálico. Es un tono rojo amarronado que le va a la perfección al look de ojos. Música Música Spray fijador y ya tenemos el look listo. Música 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 Música